y dale trieñona mira esos chorcitos yo no sé cómo te dejaron salir con esos chores esa mamá tuya ¿cómo te cuidas Jocelyn? se cayó se cayó se cayó la cámara no yo también me caí aquí tenemos a la inventora esta es la inventora de todo esto me han hecho comprar aquí patines voy para allá bebé que bien se te ve a nosotros nos gustan con uno y con tres no you lady vamos a bailar pa' mango you lady no boo ja 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 jam jajaja dama caer tambor hay Dios mira Súbete el pantalón Espérate, espérate ¡Viva mi pollo, vea, esta bocadilla!